Amigos de Mozana que tal como van, me da muchísimo gusto saludarles y les doy las gracias por estar aquí para que un domingo más hagamos oración. No hay batalla perdida donde Dios ya ha determinado la victoria, sé que ha sido un proceso difícil pero yo te recompensaré si crees. Gracias Señor por llenarme de Ti y porque con el fuego de Tu Espíritu se llena mi corazón. Te doy las gracias. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 9 de junio del 2024. Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselos porque se decía que estaba fuera de sí y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les pregunta ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dice Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mío, te doy las gracias porque has escuchado mis ruegos y sé que responderás mi oración. Espero que el video haya sido de su agrado. Dejen su like y se pueda suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Soy Mosana. Y adiós. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice.